¿Sabe que una fractura ósea por esfuerzos mínimos o golpes menores puede ser el síntoma de una osteoporosis oculta y aumentar 5 veces el riesgo de nuevas fracturas? La fractura vertebral es la más frecuente de todas y si haya presentado una fractura de este tipo, consulte al equipo de especialistas del Centro Médico Laura Maffei, que cuenta con un cupo de consultas sin cargo. Para solicitar su turno, llame al Centro Médico Laura Maffei al 4-800-1316.